Facebook y Snapchat le apuestan a la realidad aumentada. Facebook lanzó una ofensiva en materia de realidad aumentada, presentada como una tecnología clave a largo plazo, apostando a su utilización a través de la cámara de fotos de los smartphones sin esperar a la llegada de gafas u otros aparatos. Convertiremos las cámaras de fotos, del teléfono, en la primera plataforma de realidad aumentada, afirmó el presidente fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. Admitió que el desarrollo de la realidad aumentada llevará tiempo. Su experiencia no cambiará radicalmente de un día para el otro, pero con el paso del tiempo, creo que será una tecnología muy importante. Facebook se concentró hasta ahora, en la realidad virtual, que sumerge totalmente al usuario en otro universo y para la cual lanzó simultáneamente una red bautizada Facebook Spaces, que permite a varios usuarios discutir bajo la forma de avatares en un espacio virtual. Mark Zuckerberg explicó que la realidad aumentada permitirá, por ejemplo, agregar informaciones al mundo real, agregando direcciones, reseñas sobre los lugares en los que uno se encuentra, objetos suplementarios, como un televisor virtual, e incluso enriquecer los objetos existentes. Snapchat también lanzó tres dimensiones. Los usuarios de esta red ya pueden usar los lentes en tres dimensiones. El lanzamiento fue el mismo día que Facebook iniciaba el evento para presentar sus innovaciones. Los lentes son una nueva función que está disponible dentro de la aplicación, con la idea de mezclar el mundo real con la generación de imágenes digitales. Funciona cuando los usuarios eligen su cámara trasera y seleccionan entre los lentes que tiene la app. Entre ellos está un arco iris, flores y un OMG. La elección se puede ubicar en la foto, y luego éste se sumará como parte de la imagen, no como objetos planos, sino como objetos reales, que aumentan de tamaño cuando el usuario se acerca. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.